Hola, ¿Cómo están? Mi nombre es Mario González y esto es Football Manager dos mil dieciséis con la serie de River Plate y bueno, pues empezamos, empezamos las acciones en esta jornada en la cual empezamos directamente con un clásico contra River Plate y bueno, pues para la gente que no conoce lo que es este juego, vamos a estar hablando a lo largo de esta serie, lo que es este este simulador, así que pues vamos vamos a irnos preparando, primeramente pues tenemos un mensaje personal de Rodolfo de Onofrio que pues nos da la bienvenida, vamos a asistir a una reunión en la cual pues tenemos que conoce a los jugadores, empezamos ahí a hablar, muy bien, todo muy bien, vamos a subirle la la moral a todos, todo muy bien, pues sí, buena idea, bueno, aquí tenemos el segundo entrenador, eso lo vamos a ver después, bueno, ya terminamos lo que es, pues ahora sí que eh la junta, actualización de fichajes, bueno, pues eh así está la situación, suscripción a noticias, bueno, pues aquí me están diciendo cómo está la situación con River Plate, mando un saludo a todos los fanáticos de del River de Argentina, tiene tres copas libertadores, una copa sudamericana, treinta y cinco de copa de 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 la liga y la última que ganaron fue en el dos mil catorce, una copa intercontinental en el ochenta y seis y una copa de Sudamérica en el noventa y siete, la sudamericana la ganaron en dos mil catorce y la libertadores dos mil quince, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a ver qué tal se pone esto, eh, uno de nuestros, eh, fines con esta serie, les voy a decir, van, van a ser varios fines, primero que nada, primero que nada, eh, primero que nada, uno de los fines va a ser clasificar a la copa libertadores, eso sería fundamental, eh, llegar a la copa libertadores, primeramente tenemos que estar en la parte alta de la tabla, eh, segundo sería, pues, el título, bueno, primero yo, yo pienso que primero sería el título, o sea, primordial, tener el, el título de, de la liga de Argentina, porque sin ese, sin esa meta no podemos tener las demás, y luego ya después de ahí, tener un lugar en la copa libertadores de Sudamérica, eh, la copa, la copa argentina también, y pues, eh, a grandes rasgos ganar el, el clásico, que vamos a jugar el día treinta, que va a ser próximo en dos días, como dicen ahí, eh, qué manera de, de entrar, ¿no? Qué manera de entrar en este video, digo, no me había fijado hasta ahorita que estoy grabando, de que, eh, pues, vamos a empezar contra el Boca, uno de los equipos rivales de River Plate, vamos a ver, oye, fueron, fueron demasiados, fueron demasiados, eh, información, bueno, pues, eh, como verán, es muy inmersivo, ya me están haciendo una oferta de Manuel Mamana, y yo no quiero, yo no quiero ofertas, yo no quiero ofertas ahorita, no quiero que se vaya ningún jugador, eh, no quiero que se me vaya ningún jugador, y, eh, estamos viendo que las reservas, bueno, pasamos con las reservas, esto no me gusta para nada, eh, Liverpool y Manchester United me están pidiendo por este jugador cuatro millones, cuatro millones trescientos mil, bueno, pues, vamos a, vamos a tener que estar muy pendientes con esto, eh, porque sí va a haber mucha, muchas, eh, fichajes internacionales, porque, pues, también, eh, muchos países internacionales se fijan en, en la Liga Argentina, entonces, vamos a ver que, que podemos hacer, eh, marcar todo como leído, vamos a irnos luego hasta arriba, y, pues, vamos a empezar, Dios me libre, y, aquí se decide todo, vamos a ver qué tal nos va, ya, ya quiero empezarlo luego, expectativas, no, no, pues, vamos a ver qué tal nos va con Boca, vamos a darle con todo en esta primera jornada vamos a darle con todo en esta primera jornada, y hacer todo lo posible por, por marcar, obviamente sabemos el poderío de Boca con Tevez, y con otros jugadores, como verán, solamente tienen un, un, un jugador de, un jugador de, de Boca está como que suspendido y vamos a hacer una, eh, rápida Alessandro lo vamos a poner aquí vamos a Rodrigo Mora, a Lucas Alario, a Pisculichi, a Poncio, a Fernández, a Joaquín Arzúa, a Leonel a Banguioni, a Balanta, a Emanuel, a Mercado, y a Julio César, bueno, pues, vamos a darle queremos una mentalidad ofensiva, obviamente y, pues, vamos a darle espere que nos vaya, nos vaya muy bien espere que no nos golen, por favor y, pues, si te gusta, si te gusta este video, dale like y suscríbete y, pues, comenta también mando un saludo a toda la gente que, que le gusta el fútbol del canal que son demasiados, que me están pidiendo este contenido y, pues, bueno, pues, aquí les complacemos con este súper clásico empezando luego, luego el primer capítulo vamos a enviar al segundo ay Dios, Dani Osvaldo y Tevez Lodeiro ay Dios santo vamos a cubrir siempre duras y también Dani Osvaldo siempre suaves Lodeiro siempre suaves y Fernando Gago también siempre normales muy bien y la charla la charla es prudente espero la victoria excelente comenzar partido bueno, pues, al parecer como les digo en este juego es diferente al FIFA yo no muevo a los jugadores los jugadores se mueven solos cuando hacen las tácticas estamos viendo que están jugando muy bien mira estamos viendo que boca se está cortando muy discreto a los casi 10 minutos de juego a los casi 10 minutos de juego se escuche el abucheo mira, mira ¡Oh! ¡Espisor! El paradón de Orión. Abucheos, abucheos generales. Tiro de esquina. ¡Vamos, Poncio! ¡Vamos, Poncio! ¡Vamos, Poncio! Ok, pasa a la derecha del blanqueado. Pasa Paglioni. Dispara, dispara, dispara. ¡Solo, solo! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Rodrigo Mora! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí nada más! ¡Uf! Esto se pone muy, muy bueno. Falta mucho, falta mucho. Son 18 minutos, pero estamos viendo que... ¡Ah, eso! ¡Qué bárbaro! Dos de Rodrigo Mora. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Esto no se lo creía nadie. En la primera jornada ganaba el Clásico. El Superclásico. ¡Miren nada más! ¡Véan ese clavezazo! Y el portero no lo alcanza. ¡Uf! ¡Tremendo! ¡Tremendo! 24. Se levantará Boca de este 2 a 0. Todavía falta mucho. No se acaba ni del primer tiempo. Pero es que River trae el dominio. De hecho, lo estamos viendo si lo están viendo la... La... Parte de abajo. Esa barrita blanca significa el dominio de River. Bueno, pues ahí está Boca, pero está a la mitad. Minuto 42. Ya se va a acabar el primer tiempo. Ya se acabó el primer tiempo. Excelente. Bueno, pues tenemos una tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Estusiasmado. Estoy muy contento. Muy bien, muy bien. Comenzar el segundo tiempo. Fuera de juego. De Lucas Alario. Minuto 50. Minuto 62. Y esto... Esto se está cocinando como para una primera victoria en un superclásico. Y qué manera... Qué manera de iniciar esta serie. Carlos Tevez fuera de juego. Híjole. No me vengas con eso. No me vengas con eso. No. 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 Qué barbaro. Sí. No. No salió. No puede ser. Venga River. Venga. Venga River. No puede ser. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Señores. Faltan 10 minutos. Se acaba. Se acaba el tiempo. Y... Tiro de esquina. No puede ser. Despeje. Despeje. Minuto 85. Casi 85. Venga. Venga. No puede ser. No. Sácalo. Sácalo. Qué bueno el travesaño. Casi se metía. No puede ser. Y están todos fundidos. Fundidos todos. La condición... El 60%. Tiro de esquina. Están todos fundidos. Mira nada más. Tevez. Se le quitan a Tevez. Se le quitan a Tevez. No. Ahí va Tevez. Tevez manda centro. Manda centro. Dispara centro. Dispara. Y... Por fuera. Y se acabó señores. Se acabó este clásico. Con sabor a victoria por parte del equipo de casa. Qué manera de iniciar. Qué manera de iniciar esta serie. Qué manera de iniciar esta serie. Vean. Vean nada más cómo el equipo de River. Va... Hacia arriba en la tabla. Escuchen el abucheo del estadio. Los equipos están... Pues... Completamente fundidos. Vamos a ver qué tal... Qué tal le va... En la semana. Y se acabó. Se acabó el primer tiempo. Se acabó. Y... ¡Excelente! Victoria por parte del equipo de River Plate. Excelente. Entusiasmado. Una victoria. Lo han hecho muy bien. Ok. Y bueno, pues... Pues estamos en el segundo lugar. Hay que recordar que son como 30... 30 equipos. Entonces... Nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Ya... Ya tenemos un jugador delantero de 16 años. Rafinha. Esto es algo de Tigre. De River. River. Ganamos. Dice... Boca Juniors ha sucumbido 2 por 0 esta noche. En el encuentro celebrado en el Antonio Vespucio. En la monumental. El segundo delantero, Rodrigo Mora, dio la ventaja a River con un buen testarazo desde el centro del área pequeña al minuto 18. Mora cerró el marcador para River con un cabezazo a los 19 minutos. El desconocido manager Mario González llegó a River Prey desde enero de 2015 y ha estado al mando durante 7 días. Vaya. Vaya. La clase... Bueno, vamos a decir que sí. Todo está muy bien. Vaya. Juego. Me encantó. Vamos... Pues ahora sí que... Muy bien. Estamos viendo que el equipo... El equipo va muy bien. Dos goles de Rodrigo Mora. Excelente. Y en la división de honor. Pues vamos en segundo lugar. Digo, no pasa nada. Tenemos una buena diferencia. Y bueno, pues terminamos aquí con esta serie. Recuerda darle like, suscribirte y comentar. Y pues vamos a esperar al siguiente capítulo. Así que también comenta. Comenta aquí en este video. Si te gusta esta serie. Para ir subiendo más. Y si quieres otra, pues también nos comentas. Y ya bueno, ya con esto me despido. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.